Si me buscan, háganlo discretamente Y no asomen tanto el cohete con cual me quieren matar No me asustan, me siento más competente Yo los atoro de frente, no me da miedo pelear Me señalan, dicen que soy terrorista Que traigo árabes y rusos en mi escolta personal Se equivoca, cargo puro mexicano De Veracruz y Durango, de Jalisco y Michoacán Me cayeron en un pueblo, me tiré a matar pa'l cerro Lejos de los inocentes, sin vela en este entierro Como estoy bien preparado, a cualquier tipo de ataque Les numbé cuatro boludos, que me tiraban delante